Justicia triste, por favor, ayer falleció el compositor y productor José Alfredo Jiménez Jr. Y así lo despidieron sus familiares y sus amigos. Así despidieron a José Alfredo Jiménez Gálvez. Familiares y amigos entrañables se dieron cita en una funeraria de la Ciudad de México para darle un emotivo último adiós al hijo de la leyenda musical, José Alfredo Jiménez. Estaba bromeando, tenía muy buen carácter siempre. Tuvo el, heredó el carácter de mi papá porque lo recuerdo perfecto que también él en sus últimos momentos seguía bromeando. Pues muy triste, muy triste, era mi compadre y pues ha sido algo muy doloroso. Estamos terriblemente desconcertados porque teníamos la esperanza de que se recuperara. Estaba en el portabebé mi hijo y él con Lucha Villa le daban tequila de travieso. Mi compadre le daba tequila a mi hijo con el dedo. Él tenía un tumor a nivel de la tiroides y otro tumor que se llama linfoma. Pero fue el pasado fin de semana que sufrió un primer aviso al ser víctima de un paro cardiorrespiratorio. Lo logramos regresar bien y otro el día de hoy durante una resonancia magnética para ver la evolución de la infección cerebral, de la cual estaba saliendo también bien, cayó nuevamente el paro, el cual fue ya irreversible. Televisa Espectáculos. Luis Alejandro Ortega. Bueno, sin duda un abrazo a toda la familia, ¿no? De parte de todo el equipo de hoy y, bueno, mucha fuerza. Sin duda. Siguiendo los pasos de su padre, ¿no? Sí, 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 don José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez. Muy joven, se veía muy joven. Sí, qué pena. Man.